x2 ¿Ya la vieron? Aparte de feb, ridícula No se quién le dijo que se ve bien con ese gorro Está espantosa Está llenando la cara de canos Ioooo Debe ser espantosa ser como ya Mue Son odiosas Las conozco desde la prehistoria Y se sienten lo maximo No me importa Yo se que soy única y diferente Yikke Oye, y este gorro me gusta mucho a poco no esta lindo No Ya vieron con quien esta Mónica No me extraña nada que el Mono se junte con Lucyfabe Por el poder de la mancana LEL Ya llegué, ma ¡HOLO! ¿Cómo le fue usted en su primer día de clases? De la verga Ya tengo una amiga Ay, qué bueno, ¿y cómo se llama? Mónica Me encanta la caca, mi amor Yo te dije que ibas a tener muchísimas amigas Aunque también hay unas niñas que se crean Zos ¿Qué? En todas las escuelas te vas a encontrar con personajes extraterrestres Pero yo ni las pelo Pues haces muy mal Tú tienes que disfrutar el bullying Porque lo vas a recordar toda tu vida Ya no es la mierda Oe o, fue mi primer día de clases en la secundaria La verdad estaba súper golosa Golosa Todos mis compañeros me habían salido el culo Yo sé que es por mi tanda Pero no me la pienso quitar Para mañana necesito una investigación sobre El helo de brazos ¿Qué? Qué buena onda que nuestro primer trabajo de literatura sea sobre biología Pongan atención que este poema es hermoso Detente Culero Y cuando quiera Aquí lo espero Y donde lo tope Pues ahí Extraordinario trabajo que hicieron Patricio Mónica De Salvador Tienen sedo En realidad Patricia fue la que aportó las papas Aaaaaa es sorprendente que una chica de tu edad Muy Me va a el conlo de esa manera Es que soy muy romática Por eso miro tanto porno Ah El equipo deformado por Mayriam, Cindy y América están ¡RENTROBADA! ¿Y por qué, miss? ¿Cómo que por qué? Por pendejas ¡Ay! No se toman ni la molestia de leer la información y ponerla con sus propias nalgas Deberían de aprender a su compañera Patricia Pues es que como nadie se la pela, no le queda de otra más que puckear ¡Silencio! ¡Silencio! No voy a permitir que le falten al respeto a su puta compañera ¿Adónde vas? Deja mis papás en paz Óyeme bien, aquí está Nadie nos va a poner de ejemplo a una deficio como yo Si ser inteligente significa ser fea Nosotras preferimos ser tontas y feas Si soy muy espantosa como ella, yo ya me voy a suicidar ¡Ja, ja, ja! Monstrita Una deficio Fea Espantosa Cartoon está sobrevalorada Listo Vamos a ver qué opinan la gente Necesito que me digan si de verdad soy fea o no ¿Qué no tienes espejo para no darte cuenta de lo que estas? Eres horrible Eres espantoso Cara de mierda Eres sos Me encanta la caca, ¿verdad? Eres como el papa Feo 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 Hola muchachos feos ¿Qué están haciendo aquí? Venimos a ver cómo está Paty porque hace rato puso un comentario muy mal en la red Niña tantísima ¡La muchacha se va a suicidar! Nunca más volverán a saber de mí Nunca más me volverán a ver Eres la niña más patisisisísima que he visto Qué bonitas palabras Es la primera vez que alguien me dice algo tan lindo Y era tan fea que todos se murieron Fin ¿Bueno? Eh... me podría comunicar con Pepsiman ¿De qué hablas? Pepsiman ¿Quién es Pepsiman? No 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 No